este horrendo deslaves se sustentó en la comunidad de santa lucía y hay un carro atrapado aquí esto se sustentó en la moto, moto, cajo, cajo, pobre cajo este lamentable hecho sucedió aquí no, 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 no no, 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 no Santa Lucía, Santa Lucía Queda ahí, queda Santa Lucía, Santa Lucía, dígale Santa Lucía, dígale, Santa Lucía, Santa Lucía de Chukipugyo si son vergas pobre carro pobre carro si son vergas si son mierda si son vergas ya no vale pobre carro que pena si son mierda 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 pero no escuchó lo que comunicó el parlante aquí vemos un carro que está yendo con la fuerza de la naturaleza Santa Lucía de Chiquipobio Santa Lucía de Chiquipobio